En primer término quiero agradecer en todo lo que vale la presencia de tan distinguidos ponentes en relación al tema toral que debe ocupar a la sociedad mexicana. La política no cabe duda que es el único medio racional para solucionar los conflictos de la sociedad. Y desde luego la reforma en razón de la política ocupa sin duda una alta prioridad. Pero parafraseando aquel lema importante de José Ortega y Gasset, que es el hombre y su circunstancia, también son las sociedades y su circunstancia, también es el Estado mexicano y su circunstancia. ¿Qué se requiere, señor subsecretario, para que la circunstancia del país arroje la posibilidad de tener una reforma política trascendente? Es decir, desde luego sin duda que exista diálogo, que exista concertación, que exista una actitud del Ejecutivo que permita en el respeto a los otros poderes establecer verdaderamente una reforma. Y que desde luego analizando los temas de la propuesta que hizo el Ejecutivo son temas que han sido tratados por el Legislativo hace ya mucho tiempo y que no tienen gran calado como una gran novedad en razón de la reforma que el Ejecutivo en uso de sus funciones debe llevar a cabo. ¿Por qué observar el manejo de esta propuesta del Ejecutivo? Porque aparejado a esta propuesta ha venido una estrategia mediática del partido al que usted pertenece y pertenece el Presidente de la República, en razón precisamente de denostar el trabajo del Ejecutivo. Nadie en sano juicio puede pensar que con 72 horas de antelación el Legislativo podría dictaminar una propuesta del Senado en donde se entraña esta parte de la propuesta del Ejecutivo. Por eso a las cosas hay que llamarlas por la verdad y decir que con estos foros, a través de especialistas, a través de quienes han participado en la vida democrática de la Nación hace tiempo y que desde luego conocen muy bien las anteriores reformas políticas de la Nación. Y yo señalo dos de manera muy específica, sin duda la reforma sustentada por don Jesús Reyes Heroles y otra sustentada por Emilio Chuaifet, que aquí está. Y desde luego por extraordinarios, no solamente doctrinarios, sino conocedores y actores políticos relevantes de la Nación, puede darse sin prisas, con la pausa que la Nación demanda, una reforma política que verdaderamente sirva a la Nación y no que se establezca sólo como una estrategia mediática de un partido político o del Poder Ejecutivo, sino que entrañe esta discusión, este análisis al que hemos estado invitados. Y yo finalizaría señalando que Felipe Solís Acero tiene razón en sus comentarios. Coincido con él y quiero solamente dejar muy claro, no debe ser el prurito de la prisa lo que debe albergar el sustento de esta reforma. Analicemos, coincidamos, disentir es un privilegio de la inteligencia y es un elemento fundamental en la democracia para poder decir en qué no estamos de acuerdo y desde luego que sea en el respeto del Poder Legislativo por parte del Ejecutivo que se dé el contenido, el fundamento y el resultado de esta reforma política. Gracias.